Te quería enviar algo súper especial en esta fecha, pero ¿cómo envuelvo un abrazo y un beso en un papel de regalo? La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior. Y que motiva a nuestros corazones los sentimientos más nobles y la esperanza por un mundo mejor. Compartí al máximo con tus amigos en esta época. Porque los amigos son como las estrellas, que aunque no puedas verlas, sabes que siempre están ahí. La magia de la Navidad es silenciosa. No la oyes, la sientes, lo sabes y lo crees. Así como Jesús nació en la cuna de un pesebre, hoy deja que nazca en tu corazón. Y que la estrella que guiaba a los reyes magos también guíe tu vida por el camino del bien. Tal vez el mejor reloj de Navidad es una gran sonrisa. Y aquí tienes la mía. ¡Feliz Navidad!